¿Qué es el Congreso de la UNED? 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 Sí, mira, lo que tenemos apuntado hasta la fecha, solamente lo que vamos de 2013, 31 de estos casos, pedimos, exigimos al encargado de la Procuraduría que revise cada una de estas carpetas que tienen en su poder para que se documenten puntualmente como feminicidio. Porque ya las declaraciones de la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia señalan como los magistrados apuntan con toda la precisión que no hay todavía hasta el momento en México un caso que se esté castigando como feminicidio. Entonces pedimos, exigimos a la Procuraduría que revisen las carpetas, que corrijan y que empiecen a aplicar lo que ya tenemos reconocido en Morelos, que es la ley de acceso a una vida libre de violencia y que también se empiece a aplicar el código.